Salimos a la recta principal. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Se pega a la primera curva, se naje muy duro, se baja a segunda, se entra, se abre un poquito porque se va un poco de atrás el coche. Se pega en la curva de Delfín en segunda, se pega un poquito al piano, se salta, sale traccionando bien, se burla, todo se burla. Tiene una de segunda con mucho salto. El auto tiene ahí un poco de atrás. Se frena a una curva que tiene un salto bastante grande y el cambio de asfalto hacia abajo, como poniendo un poco de adherencia. Tercera, cuarta, quinta, se frena a segunda, se dobla, patina un poco de atrás. Tercera, se frena duro nuevamente. Segunda, se le pega un poco al piano. Un salto grande, pega un salto al auto. Tiene como que, tiene como que irse de atrás para dos lados. Tercera, cuarta, quinta, sexta. Frenaje duro a segunda, donde se puede llegar a sobrepasar en carrera, que es el lugar clave. Se lo habla en segunda. Otra, una viciada, segunda, segunda. Se mete primera, se parla, auto cero, todo el volante. Se sale ahí con un poquito de patinaje. Segunda, tercera, cuarta, quinta. Y se termina la vuelta.